Quitamos el manguito o caucho, soltamos la contratuerca y sacamos el cable del clutch Vamos a la cabeza de la guaya del clutch, quitamos el tapón, en este caso utilizamos 556 CRC Pueden usar un aceite lubricante en spray de alta penetración, con aplicaciones para aflojar tornillos, bisagras, cerraduras, entre otros Este mantenimiento lo pueden hacer cada 3 o 4 meses o cuando sientan que el clutch esté pegado o duro Por falta de este mantenimiento se nos puede reventar o desenebrar la guaya del clutch o pegar Ponemos las piezas de nuevo